¡Esto es el paraíso! Manu, tío, vives en el paraíso. ¡Esto es el paraíso! ¡Nos vamos de tour! Mirad qué maletero, tío. Me falta esto. Vale, pues ya lo tendríamos, ¿no? ¡Vámonos, vámonos! Tres horas para dormir y que el francés conduzca. Esta canción es la mejor canción del mundo. ¡Oh, francés! Me gusta mucho esta canción. Bueno, pero... Lo que te espera. ¡Joder, me encanta esta canción! ¡Brutal, tío! ¡Brutal! Estoy hasta los g***s de esta canción. Estoy tan enfermo de esta canción. Tranquil. Y ahora le golpeé a hacer pillar el cuchillo. Madre mía, madre mía. ¿Qué ves, Roger? ¿Qué tal el viaje? ¿Está rayada la canción o no? ¡Qué pesado, colega! En todo caso, estamos en Valencia. Bueno, de hecho, en Valencia aún no del todo. Bueno, estamos en un pueblo que, sorprendentemente, huele bastante bien. Y os preguntaréis, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué venís aquí y no a Valencia? Porque hay un invitado. Sí, hay un invitado en el canal que nos invita, de hecho, a su casa. A su casa. Porque tiene algo muy especial en su casa. Vamos a ver quién es nuestro invitado misterioso. Vamos. Bueno, pues ya que esta buena gente nos acoge, vamos a traerles un fuet, que es, en mi opinión, el mejor maldito fuet que existe en el mundo. Y otra cosa, evidentemente, una camiseta que vaya de conjunto con la nuestra. Vamos allá. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Bueno, te hemos traído un par de obsequios. ¿Verdad? El mejor fuet del mundo. ¿De la tierra? Y esa cami, qué guay. Qué guay, mucho, mucho. A mí la pongo y se llama patinar. Entrad, entrad, amigos. Hola, hola. ¿Qué tal? Eh, bueno, os había dicho que hoy venían amigos, vienen desde lejos, que los iba a echar a conocer. Y... Francesc Boyce y Roger Van Schaer. Pues, de aquí es Manu. Bienvenido al canal, Manu. Muchas gracias por invitarme. Bueno, invitarnos son tú, tío. En todo caso, mirad esto de aquí. Este hombre de aquí, como lo veis, tiene una maldita mini rampa en su casa. Desde joven, cuando yo tenía 16 años, tuve este sueño y ahora con 41 años, pues lo he conseguido. Así que, lo que yo digo, si alguien tiene un sueño, que luche por él, que al final se consiguen. Tío. Es que este es mi sueño de toda la vida, tío. Roger, yo me he pensado que sería una buena manera de empezar el tour, después de estar tres horas y media en el coche, estar con un poquito de mini ramp, y más si es una mini ramp así, tío, privada completamente, para nosotros solos. Madre mía. Hola. Y eso es para calentar, así que vamos. Que engordidao. Pues aquí en la mini de Manu, a Roger no se le ocurrió nada peor que juntar el setup más sketchy que tenemos por aquí y tirarse. ¿Cómo lo ves, Roger? Chingo, pero bueno, por darle. Uy, uy, uy. Es fácil, ¿eh? Le tiene que salir. Oh. 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 ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido la tabla? Oh. Hasta aquí. En Rusia va. Eh, un gorile. Ok. Hello darkness, my old friend. Vamos. Oh. Uh. 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 Sí. Pues hemos calentado, hemos hecho algunos trucos para el canal de mano. Está aquí grabando también. Y antes de que vuelva a darle el sol a toda la mini, que será dentro de poco, vamos a grabar unos cuantos trucos para el canal. Así que yo os pongo por ahí, ¿vale? Venga, una, dos y tres. Vamos. No, we, ni uno, si tú. Buenos días. Ya gran... Vamos. Y es mi padre. Es mi padre, señor. No. Ha poco tiempo,PER hito. Ya me me he echados a mi mano. ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, chicos! ¡Qué patinada! O sea, hacía tiempo que no me engolilaba tanto, tío. ¡Está brutal, brutal! Y no estoy exagerando, ¿eh? Rochelle, ¿tú qué? ¡Goriles, tío! Gracias, Manu, por todo, tío. ¿Cuánto cuesta tener una minis en casa? En mi canal de YouTube tengo un vídeo que saqué donde pueden ver lo que me costó a mí construir este sueño y ahí pueden ver los consejos que les doy donde comprar las cosas para que les salga lo más barato posible. Pues ya lo sabéis. Si queréis ver cuánto cuesta tener una mini como esta en casa saldrá una anotación por aquí, encima de la cabeza de Manu. Podéis ir a clicarla. Os espero por mi canal. Y por si Manu no nos hubiera alegrado lo suficiente el día acabas de patinar la mini, te vienes aquí y tienes una maldita piscina, tío. ¡Eso es el paraíso! Manu, tío, vives en el paraíso. Una sesión con amigos y después bañarte y comer aquí una paella de Valencia lo mejor, lo mejor. Ah, espera, ¿que nos has traído una paella de Valencia? Que de hecho a mi mujer ya le ha hincado el diente pero ahora nos vamos a poner aquí los amigos y yo a comer el resto. Madre mía. Manu, te lo curras mucho, muchas gracias. A vosotros por venir. Se la juega. Una, dos, tres. Opiniones al respecto recién. Me voy yo también para adentro, tío, madre mía. ¿Qué toca? ¿Qué toca ahora? Es que ahí tengo energía. Un poco para mí. Un poco para ti. Bueno, pues Manu, muchas gracias. A vosotros por venir. En serio, te lo has currado un montón. Nos pasa bien. Y ahora, Roger y yo. Nos vamos. Nos vamos a explorar otro sitio de Valencia, ¿no? Estoy muy rojo, tío. Vosotros aún no sabéis dónde vamos, pero lo vais a saber ya, porque nos vamos. Copierre, copierre, copierre. Vale, hemos aparcado y si me seguís en Instagram ya sabréis dónde vamos. Lo tenemos aquí, nuestras camisetas, que tengo energía. Nos vamos pala, es que plaza de Valencia. Sí. Corre. Y por lo que recuerdo, había los árboles esos que dejan ir las hojas Que son las enemigas de todo skater Espero que haya alguna escoba o algo por aquí Pues como habéis visto, hemos llegado aquí Y vamos a hacerle alguna pregunta a los locales, ¿vale? Yo tengo una pregunta para vosotros ¿Qué hacéis con esto? Sufrir, sufrir un poco, tío Estos árboles nos hemos dado cuenta que no solo dejan las sienas estas que te matan Sino que también dejan como una resina Que depende de la época del año Hace que parte del skatepark esté pegajosa Sobre todo la parte que está debajo de los árboles Como veis todo este suelo de aquí Está como cubierto de esta especie de como moho pegajoso Pero bueno, tampoco, tampoco nos vamos a quejar Tanto, mejor vamos a patinar Roger dice que tiene un truco para mí ¿Cuál va a ser? First try, ¿cómo lo ves? Bien, tío Por fin Es que está en energía Es real, gracias por pillar esta camiseta Si queréis estas camisetas Tendréis el link en la descripción Como se las gasta la peña de Valencia, tío Es real, gracias porfirma Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¿Cómo se las gasta la gente de Valencia, no? ¿Di algo en valenciano? Epis de p*** Tamarete la ciga como un cabas Ay, mala hostia, tío Pues bueno, primer día del tour Satisfactorio Creo que no me he parado a explicarlo, pero lo que estamos haciendo Aquí con Rouget es un tour por el País Valenciano, vamos a estar un par de días En Valencia, un par de días en Alcoy Y un par de días en Alicante Y como hoy habréis visto, no solo tendréis vídeos en mi canal Sino que tendréis vídeos en canales de otros youtubers Porque he venido al País Valenciano expresamente Porque hay otros youtubers de skate Que me encantan y que me moría de ganas de colaborar con ellos El primero ha sido Manu, ya lo habéis visto Y quedan más por venir, estad atentos Kickflip en el césped challenge No es tan fácil como parece Ese Vaxaygel ha pasado factura, ¿no? A ver esto Un poquito Está muerto Encantado, ¿eh? Encantado, ¿eh, Flip? Encantado, ¿eh, Flip? Encantado Es canto, ¿eh? Rouget Díaz de Valskipar Sí, 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 sí Vá présenta, ¿eh, Flip? Gracias por ver el video.